Bueno, pues ¿qué les parece? Cerca de medianoche y aquí aún trabajando. Llegamos de los grados de mi hija mayor, como lo estoy publicando por aquí en redes. Y nada, primero la responsabilidad es cumplir con clientes, compromisos, se ha depositado confianza y pues esa es una de mis funciones. Responder y hacer que las empresas que confían en un tacto nuestros y en un tal José tengan la solidez y el respaldo que se merecen. Gracias, amados clientes, gracias por existir y si a mi cliente le va bien, a mí me va mejor. Abrazos y bendiciones. Estoy agotado, pero contento de estar aquí. Saludos, un abrazo. Y aprovecho para enviar un saludo a los hijos del maíz, no me pude conectar esta noche. Exceso de trabajo, de responsabilidades y de muchas actividades bonitas, como lo van a estar viendo a lo largo de los siguientes videos y publicaciones que estaré haciendo. Abrazos, bendiciones. Chao.